También bajaron considerablemente el número de decesos y el número de nuevos contagios. Pero ¿sabe usted cuánto le costará a nuestro país la compra de vacunas para el 2022? De esto nos informa Mirna Cepeda. ...un marcado descenso tanto en el número de decesos por COVID-19, con tan solo 221 fallecidos comparado a los registrados diariamente hasta el pasado sábado. Y también en el número de nuevos contagios con los 4161 casos confirmados el lunes. De tal manera que el total de fallecimientos que reporta la Secretaría de Salud en el comunicado de este lunes es de 267.969 muertos totales desde que llegó la pandemia a nuestro país. Y de 3.516.043 contagios totales, mientras que la curva epidémica bajó a menos 14%, con 82.203 casos activos del virus SARS-CoV-2. En tanto, la ocupación nacional hospitalaria en promedio se redujo a un punto. Por lo tanto, en camas generales se ubicó en 41% y en terapia intensiva en 37%, informó la Secretaría de Salud. También el lunes, en la Ciudad de México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio de la O, informó que habrá recursos suficientes el próximo año para comprar vacunas contra el COVID-19, ya que se asignarán 28.734 millones del presupuesto federal para adquirirlos biológicos. Fue uno de los cuestionamientos en que coincidieron la mayoría de los grupos parlamentarios de oposición durante la comparecencia del funcionario en el Senado para la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí tenemos recursos, respondió el funcionario, quien detalló que hasta la fecha se han destinado 33.424 millones de pesos para la compra de vacunas para prevenir los contagios por COVID-19 y el presupuesto del 2022 será de 28.734 millones de pesos. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.